Amigos de La Latation, bienvenidos a este nuevo unboxing donde hoy tenemos a Deadpool, uno de mis personajes favoritos, no solamente mío, yo sé que de muchos de ustedes Y ya les he platicado acerca de estas figuras que cada vez las veo más comunes por el mundo En la Comic Con tenían un local super chulo de bonito que es Q-Fig Max Max supongo que tiene que ver como la línea de las figuras mucho más grandes Y le hicieron a Deadpool esto que le han denominado Maximum Effort, máximo esfuerzo Sí, en uno de los cantos tienen al señor Deadpool ahí como más en caricatura Son cajas que el plástico es transparente, todo se puede ver a través de él Pero déjenme decirles que tienen un nivel de detalle bastante, bastante cool Y atrás viene lo que tú te vas a encontrar justamente adentro Vamos a comenzar con el unboxing Qué tipo de figuras están bien chidos, o sea ya mi problema era ahora con cuál me decido Porque cada vez hay más variedad, no tienen una variedad tan grande como los señores de Funko Pop Pero creo que sí tienen, comparado con Funko Pop, pues tienen mucho más nivel de detalle O sea sí están más cool Porque si bien es cierto que Funko lo hace como más artístico o más conceptual Estos lo hacen más caricaturesco, más fidedigno un poco Y vamos a abrirlo Viene muy bien protegido por la parte de abajo y los costados Vamos a que vea esto Ahí lo tiene Es una especie de cómic, como se los he dicho varias veces ahora Es un cómic que juega con el 3D, que juega con la realidad, que juega con la figura Con el efecto, con el movimiento y con las letras Como si fuera un cómic, está el máximo effort, que es el máximo esfuerzo Justamente haciendo referencia a cuando básicamente Deadpool se ha visto en situaciones difíciles de enfrentar Máximo esfuerzo Pero hace su máximo esfuerzo y empieza La película salta un obstáculo para después llegar y romperle la cara a quien se la tenga que romper Aquí cuenta con la ayuda de sus dos espadas desenvainadas La apoya justamente en una chimichanga para brincarla Esto es una chimichanga Yo sé que hay muchas personas que no conocen las chimichangas Que prácticamente es un invento ahí como medio de Puerto Rico Ustedes me dirán sin miento De México no es, ¿no? En México lo que menos se consume son chimichangas A veces en el norte de la república, en algunas partes, tal vez en Sonora, Tijuana Te podrías topar con las chimichangas Pero realmente no es una comida que sea típica de México Como muchos gringos lo piensan Más bien nosotros le entramos a los burritos y a los tacos Pero esta es una chimichanga que venden mucho en Estados Unidos Irónicamente y la venden como comida mexicana También la venden me parece que en Puerto Rico o algo así Se parece muchísimo a un burrito Que es la tortilla hecha como taquito pero enredada en rollito Y adentro por lo general tiene queso, tiene carne, etc, etc Entonces ahí está el movimiento de la salsa de tomate escurriéndose Mientras el buen Deadpool le encaja la espada para poderla brincar Y a punto de dar una patada voladora Con la expresión facial, si eso me permite en el término De enojado el buen Deadpool Y todo el traje tradicional como lo conocemos en los cómics Y de donde quiera tiene los detalles necesarios Por ejemplo, aquí ven que la espada atraviesa las letras Ustedes dirán, bueno, pues hasta ahí va a estar la espada Ustedes dirán, pues no, miren muchachos Si le damos la vueltecita Vemos que la espada sobresale El piecito sobresale Todo está súper, súper cool Lo que sí es que así teniéndolo de frente Da como el efecto que las letras están suspendidas en el aire Tomando justamente como si fuera un caption Una captura, un estilo de una escena de acción Una fotografía En realidad aquí está truqueado para que se mantengan levitadas O suspendidas en el aire las letras de máximo esfuerzo Y bueno, acá abajo ya viene el nombre de las licencias De quien lo fabrica De personaje original, pues obviamente de Marvel Comics Etcétera, etcétera Pero ahí está Este es el Deadpool de máximo esfuerzo De Q-Fig Max Que adquirimos en la Comic Con Seguramente poco a poco será mucho más popular Este tipo de figuras, esta marca Y déjenme decirles que lucen chulos de bonitos Estos sí te dan ganas O sea, de repente los pops No los quieres tocar, no quieres que salgan Pero estos lucen muchísimo más Así, fuera de la caja Porque puedes ver todos los detalles Que dentro de la caja Entonces estos ya se me está haciendo una costumbre Sí abrirlos y tenerlos exhibidos En mi museo particular Que yo lo hago virtualmente público A través de este canal Yo soy Alex Montiel Por favor, suscríbete, comparte Ponle like Y síganme en las redes sociales Para estar bien enterados Ya sabes que siempre les estamos dando entretenimiento Y sobre todo algunas cosas Ustedes que les están dando play aquí Que nos topamos en la vida Para que dan los unboxings Que vean como abrimos todas estas cosas Que tienen que ver con el mundo audiovisual Con el cine, con la televisión Etcétera, etcétera, etcétera Nos vemos la próxima semana Y bueno, toda la semana En combo, en la lata, etcétera Yo soy Alex Montiel Pasará el chido Nos vemos en el cine Bye, bye Música 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 Gracias por ver el video.